¿Dónde está el momento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Deja huella de que se maquilló! ¡Deja huella de tantas cosas! ¡Vengo muy confiado y que va a salir todo muy bien! Yo no lo prefería. No, vos decís que no? No les creo... Hay que bendecir el lugar Arriba un barco para los turistas ¿Qué? ¿Vos tango? Sí ¿En un barco? ¿Por el mundo? No, por el Delta Le vendían el paquete entero La Z, el yo y la vuelta en barco ¿Dónde querés que me suba la chacha vieja? Subite, pájaro ¿Dónde está? Ahí la tenés No me hables así, porque no te entiendo Buscala Adále, que es que lo pensé, yo nunca vine acá Adentro tuyo tenés que encontrarla No me habían dicho de tu... Piqui, piqui Por eso te dicen al profesor ¡Cuidado! Ahí la tenés Ahí no hay nada Ahí la tenés Ahí no hay nada Ahí la tenés Ahí no hay nada Vos tenés la peor ignorancia La de no ver más de lo que hay para ver Pará, pájaro Está bien Yo te acompaño Pero... Te espero en el bariche de la esquina El 14 creo que se llama Vos, con la pincha, viste No, no, no Tenés que escuchar Tenés que escuchar la música que hay de bailar Un poeta resultó el otro ese A caballo Y así Y así estamos Y así estamos Y así estamos en el 15 Estamos en el 15 A caballo Arrascamos Í, la pincha Te espero en el 15 ¡Gracias!